Ay, Fernanda, no sé qué le pasa. Ahora dice que está enamorada otra vez de Joel González. Déjalo. Así es la juventud. Voluble. Yo creo que lo mejor ahí es no meterse, ¿eh? Mucho menos si se trata de temas de amor. Pero ¿por qué justo de Joel González? Él estaba tan bien con Cayetana. Francesca, ¿qué hacemos nosotros hablando de temas de amores juveniles, eh? Tienes razón. No hay nada que podamos hacer. Señora Isabela. Hola, chiquita. ¿Podemos hablar? Señora Isabela, si me permite me puedo cambiar y voy a su cuarto y conversamos. No, tiene que ser aquí y ahora. ¿Y de qué quiere hablar? Sobre Fernanda. ¿Qué pasó con Fernanda? Dice que está enamorada de tu hermano. Bueno, pero a mí Fernanda nunca ha dejado de amar a Joel. Lo hizo, pero se volvió a enamorar. Y eso está muy mal. Porque tu hermano fue lo peor que le pasó en la vida. Bueno, ella solamente sigue su ejemplo. I beg your pardon? Claro. Usted estuvo casada con el señor Miguel Ignacio, le engañó y ahora sí... Ni se te ocurra hablar mal de mi esposo. Señora, de verdad no entiendo qué hace en mi cuarto diciéndome estas cosas. Para empezar, este no es tu cuarto y tampoco es tu casa. Tú simplemente eres un accidente en la vida de mi hijo. Pero si quieres comenzar a llevarte bien conmigo, podrías hacer méritos. Por ejemplo, hablar con tu hermano, el horrible niño con cara de pez. Y decirle que deje de fastidiar a mi hija. Hasta donde ese Fernanda está detrás de Joel. Nunca nos vamos a llevar bien. No, nunca. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Pero es verdad, este no es mi cuarto. Esta no es mi casa. Sí, sí. Bueno, voy a ver. No, 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 no. Permiso. ¿Y a ti te han contado? Oye, oye, oye. No le interesa, nadie me escucha. Así que Nicolás negó que tuviera algo con esa chica y se fue de viaje. Típico de los sinvergüenzas. Negarlo todo y alejarse del problema. No, su papá lo mandó de viaje de negocios. Ah, pero qué casualidad. Miguel Ignacio tapando una infidelidad. Nicolás me contó cómo fueron las cosas. Ay, hijita, yo sabía que ese chico en algún momento te iba a hacer daño. Todos los hombres son iguales, Grace. Y nosotras hemos tenido muy mala suerte con ellos. Nicolás no es como todos, mamá. Conocí a la carliesa. Es una chibolita. Y lo de la foto fue una tontería nada más. Sí, se ilusionó con Nicolás. Mamá, no me mires así. No estoy con los ojos vendados. Simplemente confío en Nicolás. Tengo que confiar en él porque estoy harta de reaccionar siempre de la peor manera y de pensar lo peor. Nicolás me quiere. ¿Y qué voy a hacer? Me casé con el chico más guapo del mundo. Siempre van a aparecer carlis en el camino. Pero yo estallo. Y culpo a Nicolás de cosas que no ha hecho. Mamá, ¿qué haces aquí? No me digas que mi abuelito... Ay, no, Dios mío, santísimo. Me estaba olvidando, hijita. No, claro que está aquí. No me pregunte si lo traje en urna o en cajón como Monserrat. Está al frente. Era su última voluntad conocerlos. Vamos. Te advierto, culebrita, que sea la última vez que se te ocurre comparar a mi esposo con tu hermano, el engendro horroroso y pestilente. Buenas tardes, Isabela. Ay, trajiste refuerzos andinos. Muy bien. Les advierto a las dos que jamás el horroroso niño con cara de pez entrará a mi familia. ¿Entendido? ¿Así te trata la loca? No te preocupes, yo puedo con ella. Pero acaba de referirse de una manera terrible de tu hermano. ¿Por qué lo hace? Parece que Fernanda quiere regresar con Joel. ¿Qué? ¡Por Dios! ¿Pero quién lo va a derrumpir? ¡No, no, no! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Isabela! ¡Mother! Bueno, he venido a decirte que he hablado con la serpiente andina y con la culebrita andina y les he dicho que no voy a permitir que Joel regrese a la familia. ¿Y quiénes son los reptiles andinos? ¡Charo la serpiente, Grace la culebrita! Pero, checa, tú no vas a permitir que ella se refiera a esa suarera. ¡Isabela! Ay, ¿qué? ¿Ahora me vas a decir que les voy a tener que dejar de decir como yo quiero porque el gigolo de quinta categoría no le gusta? Isabela, yo no te voy a permitir... Mira, a mí tú no me dirijas en la palabra como si fueras mi igual, ¿ok? ¡Fuera de mi cuarto! ¡My mother me apoya! ¡Te lo dije a ti! ¡Fuera de mi cuarto! ¡Fuera! ¡Mother! ¿No te das cuenta que este tipejo está separando a la familia? Mira, bastante tengo que contar a Miguel Ignacio otra vez en la casa. Así que lárganme. ¡Fuera! ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¿Te das cuenta? ¡Mírale la cara! ¡Fuera! ¡Mírale la cara! ¡Fuera! Creo que se me ha subido la presión. Ya, tranquila. Ya pasó. Mi amor, yo sé que esta es tu casa. Pero si Miguel Ignacio me vuelve a decir algo... Te permito que le saques la mugre. Eso es lo que quería escuchar, mami. Sí, papi. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde nos quedábamos? Tía se convierte en monja y Joel entre dos amores. Pero, ¿qué más ha pasado durante mi ausencia, Grace? No sé si decirte. ¿Qué? Félix le contó a Montserrat que Raúl y su novia se van a casar pronto. Peor día de mi vida. El momento más humillante que he pasado se lo debo a mi padre. Él contrató a esas chicas que llegaron a mi matrimonio para dejar mal a Joel. ¿Pero qué me estás diciendo, Fernanda? ¿Cómo lo oí, señora Charo? Joel es inocente. Y yo lo vengo odiando por dos años por culpa de mi propio padre. ¿Qué? ¿Pero cómo puedo ser capaz de hacer una cosa así? Así es mi el Ignacio de las Casas. Con tal de salirse con la suya, no duda en sacrificar a su propia hija. ¡Dios mío! ¡Pobre mi Joel! Pobre los dos, señora Charo. Nuestra separación fue una trampa. ¡Pobre mi hija! Fernanda. Ponte una mano en el corazón y piensa si ese matrimonio realmente iba a funcionar, hija. Ha pasado mucho tiempo. Tú no querías saber nada con Joel. Y hasta tuviste otro novio. Yo sentí un rencor muy grande por Joel. Y si estuve con Mike fue porque quise rehacer mi vida. Tienes todo el derecho, te entiendo. Pero... Pero ya es demasiado tarde. No, señora Charo, se equivoca. ¡Nunca es tarde! Por favor, ayúdeme, señora Charo, se lo suplico. No, Fernanda. No, discúlpame, pero... Yo no quiero que vuelvas a hacer sufrir a mi Joel. Le está dando la razón a mi familia que solo quiere vernos separados. Discúlpame por lo que te voy a decir, pero yo veo a mi hijo mucho más tranquilo y mucho más feliz con Cayetana. La relación de ustedes siempre trajo problemas. Qué pena, señora Charo. Me hubiese encantado tenerla de mi parte. Y no me importa que todo el Perú piense que no hacemos una buena pareja. Cuando uno ama, no se cansa de intentarlo. ¡Suscríbete al canal!